Muy engorroso hacer trámites todos los años, porque hay certificados municipales, provinciales, nacionales, nosotros lo vemos con el tema libre estacionamiento, lo vemos con la gente que viene a buscar para viajar, para los colectivos, hay un montón de cosas. Entonces ya emitir un certificado sin fecha de vencimiento es un paso gigantesco a la ayuda de esta gente, que obviamente es muy importante. Sí, y este certificado único de discapacidad, digamos, ¿para qué es útil para el discapacitado? ¿Qué utilidad tiene? El certificado es útil para todo. Hay muchos beneficios para el discapacitado, es muy difícil a veces hacer el trámite, hay gente que no puede, no tiene el familiar que lo ayude, no tiene gente que lo ayude. Hoy gestionarlo por única vez y ya tenerlo para siempre te sirve como tanto viajar en colectivos gratis, urbanos gratis, peajes gratis, estacionamientos libres, tenés muchísimos beneficios, incluso hay un montón de beneficios, incluso hasta créditos he escuchado, un montón, hay gente que se dedica exclusivamente a beneficios discapacitados y mucha gente no lo tiene, o sea, lo saca anualmente y nosotros lo vemos diariamente con muchos certificados vencidos. Con esto de la pandemia hay certificados del año 2019, 2020, ahora lo están volviendo a hacer pero hay muchos vencidos. No era un trámite que pudiéramos denominar como ágil, ¿no? No, no, para nada. No, no, porque va una junta médica, eso se hace en un hospital, después depende cómo vos, si lo sacas acá a lo mejor no te sirve como nacional, si lo sacas como nacional no te sirve como provincial, tiene un montón de vericuetos que es muy complicado para nosotros, tenemos las inquietudes continuamente discapacitados acá, que es muy engorroso, o sea, más siendo discapacitados en vez de agilizarlo lo traban. Bueno, esto es la verdad que algo muy bueno, es un adelanto muy grande y creo que nos vamos a tener que poner de acuerdo muchas instituciones en tema de beneficiar en estas cosas al discapacitado. Qué bueno, ya esto es un paso y ahí es más, aportarle un montón de cosas que le hace falta, ¿no? Es un tema a tratar, incluso la inquietud la vamos a llevar al municipio por el tema del libre estacionamiento acá, para que no todos los años la gente venga a hacer el trámite. Entonces si ya lo tenemos con un vencimiento y lo va a tener de por vida al certificado, por lo menos el estacionamiento medio también que sea de por vida, no es algo que todos los años tengan que venir a traer papelerías, que más de todo era el vencimiento del certificado de discapacidad. Ese era el problema, que se vencía el gozo y los chicos hacían las multas porque estaban vencidos. Entonces, bueno, hoy es un gran adelanto tener algo sin vencimiento para que los chicos también ya conozcan a la gente y sepan que no tienen que andar viendo que al tener carnet de discapacidad sin vencimiento no hace falta ni que estén controlando, ni avisándole, ni haciéndole multas, porque hay muchas multas que vienen acá a quejarse porque tienen muchas multas porque cada uno es vencido a lo mejor un mes y acá a lo mejor se demora 15, 20 días en hacer un libre estacionamiento o más a veces. Entonces, bueno, mucha gente viene con esas inquietudes. Bueno, me parece que esto va a agilizar mucho también a esta gente que esté más tranquila.